Una familia lo perdió todo por incendiarse su precaria vivienda del barrio Tierras Argentinas. Es un matrimonio y su pequeña hijita de tres años que quedaron en la calle. Estaba todo tenido fuego. Es una cosa que no lo puede contar. Porque es muy feo que se esté prendiendo fuego en una casa así. Perdés todo. Empezó todo de cero, pobre chica. Pero bueno. La chica vive sola, tiene hijos. La chica vive con el marido. El marido estaba trabajando afuera y ella estaba con la nena. Y bueno, hubo un cortocircuito. No podía hacer nada porque ni siquiera podía venir a apagar el fuego porque había agarrado el fuego. Pero fue muy fuerte. El terreno tenía corriente que no te podías ni acercar. Vinieron los bomberos, todo. La chica se compresó. Llevaron a la ambulancia, que la ambulancia tampoco nunca vino. Se llevaron a la chica y la dueña a la casa. Y bueno, quedamos acá hasta lo último. Pero supuestamente dice que lo robaron porque la garrafa que estaba acá en la casa no explotó y tampoco estaba. ¿Era una casa de chapa y madera? Y bueno, y agarró todo el fuego y bueno, entre los vecinos quisimos ayudar pero no pudimos porque el terreno estaba todo con corriente. Para que la gente le pueda ayudar, no sé, con chapa, ladrillos, materiales, no sé, algo de la municipalidad que se le puede dar una mano. Y bueno, entre todos los vecinos, igual le damos una mano. ¿A vos dónde te pueden ubicar? A mí me pueden ubicar acá en la esquina de mi casa, Simón Bolívar, 1820. Y si no, mi celular, 291-423-9206. Yo me pongo en el lugar de ella que yo soy madre, no. Es muy feo que se te prenda fuego una casa así, pensás todo de cero. Muy feo.